Kumbos Pasa su rodillo y la pintura Su boleta A usted muy amable Muy corujo También me habló de ese romance Pero nunca me contó Quién era él Se dice el milagro Pero no el santo Decía cuando le preguntaba Si le contaba todo es raro Que esta vez no le haya dicho nada Tal vez era un hombre casado Y no la quería preocupar Marita Marita se volvía loca por los hombres Pero nunca fue una rompe hogares Claro que A veces los hombres son mentirosos ¿Cómo reaccionaba Marita frente a una traición? Se deprimía Se ponía furiosa Hasta violenta Pero Con el tiempo terminaba perdonándolos Incluso Hasta llegaba a ser amiga de ellos ¿Cómo era su relación con José Santana? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Por qué terminaron? Recuerdo mucho ese romance Se les veía muy felices a los dos ¿Por qué terminaron? Bueno, como le dije Marita era muy enamoradiza Con el tiempo comenzó a gustarle Otro muchacho de la Fénix Y Dejó a José porque se enamoró de otro Sí Un muchacho encantador Fueron muy felices el tiempo que estuvieron juntos Pero Las cosas se enfriaron cuando él dejó el escuadrón Se llamaba Willy Muñoz ¡Gracias! ¿Cómo reaccionó José cuando se enteró que su hija se había enamorado de Willy? Para serle franca, no le gustó nada. Lo sé porque mi hija se sentía culpable. Pero usted sabe, cuando el corazón manda una cosa. ¡Hola familia! ¡Hola! ¡Qué lindos! Nos vamos al cine. ¡Hola! ¿No quieren acompañarnos? No, nosotros vamos a ir a la jata de Úrsula y después al bar negro ver a José. Vamos a fragarle un rato. Vamos a esperar a que se desnude. ¿Qué película va a la ver? ¿José se va a desnudar en público? Desnucar. Porque va a intentar un salto mortal doble y seguramente se va a sacar la mirtitis. ¡Qué malas! ¿Y no nos quieres acompañar? No, no puedo. Bueno, sí. Mejor. Por ahí que nos vayamos a ganar con una función doble y... Y mamá va a ir al cine conmigo. ¿Vamos, mamá? Vamos, mi amor. Chao, chicas. ¿Te cuentan? Gracias. ¡Casi la frega, comadre! Oye, yo no fui la que dijo la función doble. Voy a cambiarme, espera. ¿Quién, Tommy? Tienes un secreto, ¿ah? Un poquito de gin porque es bien trepador. Hielo. Secreto, el agua tónica. ¿Aló? Sí. Claro. ¿Crees que te puedes quedar un momento aquí en el bar? Voy y vuelvo. Por supuesto. Voy para allá. Ya vengo. Medio once de gin. Bien. ¿Qué haces? Viendo fotos de Marita. Sí, sí. Recordando viejos tiempos. Buenos tiempos. Intenté abrir unos archivos, pero sin contraseña es imposible. Prueba con estos. Pollito, panquecito, monito. ¿Qué es esto, Rafael? Son apodos de la infancia. Su mamá te manda saludos. Dice que no seas ingrato y la pasas a visitar. Un día de esto voy a ir a visitarla. También me contó más sobre ustedes. ¿Ah, sí? Sácame una duda. ¿Marita terminó con José antes o después de empezar a salir contigo? Pobre José quedó destruido. Marita le iba a contar todo, pero mientras se decidía, José no descubrió y las cosas se complicaron. ¿Cómo reaccionó? ¿Violencia? ¿Amenazas? No, no, no. Nada de eso. Pero cada vez que me cruzo con él siento el odio en su mirada y no lo oculto. El odio es doble. Úrsula también terminó con él por ti, ¿no? Supongo que sí. ¿Arián? ¡Cachorro! ¿Diana? Quería agradecerle por el préstamo. No sabe cómo necesitaba la plata. Estaba más aguja. Úrsula me contó que tu mami llega de viaje después de muchos años. Me da mucho gusto poder ayudarte. Le voy a pagar poco a poco, no se preocupe. Está pensando en cuatro o cinco plazos. Las amigas de mi hija no necesitan papeles ni documentos. Me vas a pagar como puedas. Gracias, don Carlos. ¿Por qué no le quitas el don? Eso de don suena como a jefe de la mafia o ancianito. Bueno, Carlos Azecas, entonces. Mejor. Bueno. ¿Te puedo ofrecer algo? Te acompaño con lo que tomes. ¿Una cerveza? ¿Un pizquito? ¡Un pisco! ¿Tan rápido? Te dije. Voy y vuelvo. ¿Todo bien? Más o menos. Un cliente me devolvió un daiquiri. No le gustó que usara ron rubio. Ya, no te preocupes. Siempre hay llorones. Le preparé uno como él quería y le dije que haga por cuenta de la casa. Ya, está bien. De eso se trata. ¿Te gusta la chamba? ¿Te queda fijo? Me gusta. Pero todavía no sé si voy a dejar la policía. Depende de qué hagan conmigo. Dame un tiempo más. Está bien. Tómate el tiempo que quieras. ¿Ya? Ahora te voy a preparar un daiquiri como Dios manda. Vas a ver, vas a aprender. Y si alguien se atreva a devolvértelo, lo manda ya sabes dónde tiene mi autorización. Fíjate estos limones y tráeme el ron rubio. Sí, nadie se va a dar cuenta. Y si lo vamos a dar al mismo cliente, vas a ver cómo va a quedar. Vamos, vamos. El muy idiota trató de robarme, pues. Claro, pues no sabía con quién se estaba metiendo. Hasta me sacó una chayra y todo. Se me puso bravo. ¿Y tú qué hiciste? Ah, traté de solucionar la situación de la mejor manera posible. Pero muy baboso se me puso recio. Sé que tuve que actuar en la defensa profesional nomás. Sacaste tu pistola. No, ¿pa' qué? Te usó lo con vaso en la mitra nomás, la dejé horizontal. Se despertó después en la carceleta, todo mareado, así no sabía dónde estaba. No me imagino a una joven como tú, enfrentándose a delincuentes y noqueándolos a mitrazos. Ah, pero no soy la única. Tu hija no se queda atrás. De todas es la más brava. Si fuera por mí. La sacarías del Fénix y la casarías con un millonario. ¿No es cierto? Habla. Ah, bueno, uno quiere lo mejor para sus hijos. Bueno, pues entonces déjala ahí, porque se sienta muy feliz en el Fénix. Sí, lo sé. Salud. Salud. Listo. Cuando quieras. Bueno. ¿Van a salir? Sí, vamos a salir a relajarnos un rato. ¿No quieres acompañarnos? Tengo que revisar algunos papeles. Bueno. Pero no trabajes, está muy tarde. Vamos. Chao, gracias por todo. Diviértanse. No te preocupes, lo vamos a hacer. No te preocupes, lo vamos a hacer. No te preocupes, lo vamos a hacer. Hola. ¿Casa de la familia Castillo? ¿Qué quiere? Buenas noches, José. También, señor. ¿Está Rina, por favor? No está. ¿Usted cree que podría esperarla aquí? No puede esperarla. Además, no creo que llegue a dormir porque es una callejera. ¿Quién es usted, ah? Soy su madre. Mi hija no es ninguna callejera. Tabrado. Ah, no. Mira, el martini es como las tetas. ¿Como las tetas? Sí. Uno, ninguno. Tres, demasiado. Dos, exacto. ¿Quién te ha enseñado eso? A los 15 años a una chica, Shirley, que tenía una... No, no, me refiero al martini. Claro, pues. El martini. Shirley me contaba. Con un martini se iba al cielo. Con dos, debajo de la mesa. Y con tres iba debajo del que imitaba a los tragos. Alucina como dio fuerte el martini. Lo voy a tener en cuenta. General, un pisco de agua, por favor. Y to' blanco, por favor. Ok, ¿qué hacen acá? ¿Estás hablando con nosotras? Claro que sí, ¿con quién más? Perdón, ¿qué dijiste? Les pregunté qué diablo se hacen acá. Hemos venido a ver tu espectáculo. Ya quiere empieza tu show. O mejor dicho, ¿de qué te vas a disfrazar hoy? ¿De policía, de perra? ¿Hasta cuándo me vas a fregar? Ya me botaron del fénix. Ya me dejaste en ridículo frente a todo el mundo. ¿Qué más quieres? Queremos verte en la cárcel. Déjame en paz, me vas a hacer perder la paciencia. Pero si no hay ningún delito, vení a ver tu espectáculo. Puede ser malo y poco recomendable, pero... Sí, ¿a qué hora sales, ah? Uy, Ursula, yo creo que acá tenemos un stripper un poquito tímido. Por favor, eso sería un caso nunca antes visto. Bueno, de repente solamente le gustan las tías que le meten plata. ¡Vámonos, déjame fregarme! ¡No! ¿Trajiste tu celular con cámara? Sí, con capacidad para imaginar 200 fotos tamaño postre. Me parece excelente. Yo no puedo hacer eso, mi general. Usted se calla y obedece. Mi general, yo nunca he desobedecido las órdenes. El agente Santana es un agente encubierto de la Dinandro. ¿Cómo? ¿Qué cosa quiere? ¿Que lo pregone a los cuatro vientos para que todo el mundo se entere? El agente Santana es un agente encubierto y que en estos momentos está en una misión secreta. Y no quiero que se le moleste. Perdone, mi general, yo no estaba enterado. Y no tendría por qué estarlo. He visto obligado a comentárselo porque entre usted y esas cuatro benditas agentes están haciendo peligrar una misión que nos ha tomado meses, meses de arduo trabajo e investigación. Mil disculpas, general. En cuanto a esas jóvenes, yo mismo les he advertido que nos siguen metiendo las narices. ¡Pero siguen metiendo las narices! ¡Y siguen hostigando a la gente Santana con sus preguntas y con sus disituaciones! Es increíble, pero me siento, me siento como un idiota. Imagínese cómo nos sentimos nosotros cuando nos damos cuenta que después de tantos meses de arduo trabajo, esas investigaciones están yendo al tacho. ¿Algo ha trascendido? ¿Se ha filtrado alguna información que ponga en peligro la investigación? No, aparentemente no. Y de ser el caso no solamente peligraría la misión, sino también la vida de Santana. Muy bien, comandante. Creo que está de más decirle que la información que acaba de recibir es clasificada. Es un tema confidencial. Así que no tiene que comentárselo a nadie. Absolutamente a nadie, ¿está claro? Descuide a mi general, lo mantendré en absoluta reserva. Sin embargo, debo informarle que he tomado una decisión que puede traer algunas consecuencias. ¿A qué se refiere? Me aviso en la obligación de separar a la gente Santana del Escuadrón Fénix. Bueno, esa es una decisión que tendremos que evaluar, comandante. General, todo el escuadrón se enteró que Santana trabaja como stripper. Y se las me reíble... Si Santana tiene que aguantar burlas y desprecios, tendrá que hacerlo. Pero él sabía perfectamente lo que se ponía cuando aceptó la misión, ¿de acuerdo? Muy bien, mi general. Te apuesto a lo que quieras a que no se atreva a que latearse en público esta noche. Tendría que ser un sinvergüenza para hacerlo. No, sinvergüenza es, pero también es un cobarde. Ve a gente a molestarme. Yo te dije que no. Tú eres el que está molestando, metiéndote en nuestra conversación como si fueras nuestra amiga íntima. De repente quieres ser nuestra amiga, déjala a Úrsula. Se han venido a burlarse, se equivocaron de lugar y de persona. Mejor paguen su cuenta y lárguense. Nosotros no queremos irnos, pero si te molesta nuestra presencia, puedes agarrar tus cosas e irte. Te lo estoy advirtiendo, Úrsula. No pienso aguantar ni una más. Ya me votaron el Fénix. ¿Qué cosa quieres? Nosotros solamente informamos al escuadrón que te gustaba calaterte en público, ¿no? No te largas, no respondo. ¿Estás amenazando? Oye, 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 oye. Tranquilé, Champagne. A mí no me gustan estas cosas en el local. Se me aplana, ¿no? Tranquilito. Pero si nosotros no hemos hecho nada, es José el que nos está amenazando y ordenando como si fuera el amo del local. Oye, mira, mamita. Yo no soy ni sión ni sión. Estoy viendo que están que los molestan. Así que si no le gusta, safari cular y se me van, ¿ah? Oye, ¿a dónde vas? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a calatear? Le dije que era un sinvergüenza. Hola, guapetona. Oye, ¿tú qué haces acá? Esperando a mi hijo. ¿Y tú? Yo vivo acá. ¿Acaso no te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. ¿Estás solita? Sí, pero ahorita viene Indiana Adrián por si acaso. Ya sé, ya sé, Urpi. Tranquila, ni que te fuera a hacer algo. Así que si eres no podrías. Sé defenderme muy bien. Lo sé. Sí, si es molesta conmigo, ¿no? Vamos, ya te pedí disculpas un montón de veces. Si quieres lo vuelvo a hacer. Perdón. ¿En serio? Toma, está buenazo. No bebo. Es una cosecha buenaza para hacer las paces. No bebo, ¿no entiendes? ¿Por qué me tratas así, ah? ¿No te das cuenta que quiero ser tu amigo? Quiero arreglar las cosas, que olvides lo que hice. Cállate, ni me vas a acordar. Está bien. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que estoy arrepentido. A mí no me tienes que demostrar nada, sino a Diana y a Adrián. Y lo hago. Todo el tiempo les demuestro las cosas. Todo el tiempo. Mira, le traje un regalito a Diana. ¿Crees que... Oye, ¿crees que puedes comprar el perdón de Diana como lo haces con Adrián? Eso no es así. Yo necesito a mi familia a mi lado. Necesito a mi hijo. Yo los quiero. Estás usando al niño para forzar a Diana que te perdone. Qué vergüenza. Eso no es así. Yo necesito a mi familia y... Estoy desesperado. Y estoy destrozado también. Todo lo que hago, lo hago por ellos. ¿No te das cuenta? Los quiero a mi lado. He sido un idiota. Yo lo sé. Me he portado como un animal. Pero quiero su perdón. Necesito estar con ellos. No me entiendes porque... Cuando tengas hijos me vas a entender. Necesito que me perdonen. Estoy destrozado, ¿entiendes? Lo necesito a mi lado. En este caso me tiene medio obsesionado. Ya me di cuenta. Pero por más empeño que le pongas esta noche no vas a resolver nada. Lo que me temo es que no lleguemos a resolverlo nunca. Y encima con esta amenaza. Lo importante es no tirarlo a toalla. No estamos avanzando como deberíamos. Tranquilo, capitán. De repente necesitamos refuerzo femenino. Podemos llamar a Rina, Diana, Úrsula, Urpi. Estoy hablando en serio. Si no encontramos algo nos van a cerrar el caso. ¿Qué te obsesiona, Rafael? ¿Que cierren el caso sin averiguar qué pasó? ¿O que un asesino ande suelto? Todo. Su propia muerte me obsesiona. Rafael, anoche no has dormido nada. No puedes continuar así. Necesitas descansar. Con tanto café se me ha quitado el sueño. Sí, pero no hay tansancio. Vamos, te invito un par de tragos para que puedas dormir tranquilo. No, anda nomás. Yo me voy a quedar un rato. ¿Estás segura? Sí. Ten cuidado, no vaya a ser que un día de estos colapses. Nada, no vamos. Nos vemos. Yo creo que se fue por la salida de escapear. No lo sé. José no es de los que huye con el rabo entre las piernas. Para mí, ¿qué es allá adentro? Bueno, peor para él. Si se atreve a hacer su número, no sabe lo que le espera. Quienes lista tu cámara, ¿no? Sí. ¿Pero no crees que ya fue suficiente? Para nada. Esto recién empieza. Para mí, no. ¿A dónde vas? A mi casa. ¿Quieres que te jale? ¿De qué hablas? No te puedo decir si sale su número. ¿Y a mí qué me importa? Que hagan lo que le dé la gana. Ya lo botaron del escuadrón. Ya le fregamos la carrera. ¿Qué más? ¿Qué te pasa? ¿Te da pena, José? Sí, me da pena. No sé, José no era así. Algo le ha pasado. No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué querés que haga acá? No sé, no tengo idea. No sé, ¿qué pasa? Ha tenido que venir a ver a José. ¿Esto puede terminar un escándalo peor del que yo pensaba meter cuando el comandante es indigna? La amenaza no hizo ningún efecto. Sí, procedan de inmediato. Se ha quedado trabajando en la oficina. Recuerden, que parezca un accidente. Estoy destrozado, ¿entiendes? Lo necesito a mi lado. Y te estoy hablando con el corazón en la mano. Yo no me abro así nomás con cualquiera. Sí, solamente con tu nuviecita de hostal, ¿no? Ay, Urpi, por favor, no me recuerdes eso. Eso fue el peor error de mi vida. Quiero que todo sea como antes. Quiero acostarme y levantarme con mi esposa, estar con mi hijo. Quiero el perdón de todos. Jamás voy a volver a sobrepasarme contigo, tampoco. ¡Hola, papá! Hola, cachorro, ¿cómo estás? Mira lo que me regaló mi mamá. También fuimos a comer pollo grosso y al cine. Ah, qué bonita pelota. Con esta juega en boli y las chicas en la playa. Mira lo que te traje yo. Pelota FIFA, oficial. Peso y medio oficial, ¿ah? Ay, voy a jugar con esta, ¿ya? Y ya vengo. Y mañana voy a recogerte para ir al colegio, ¿ah? Está contento, ¿no? Ya me voy. Hola, Willy. Hola. Hola, Willy. ¿Está Rina? No está. Espérala afuera. No, espérala acá. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué haces parado ahí? ¿No te ibas? ¿Qué son de ahogwięte? ¿Qué? No te ibas. Ah, eh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A lo mejor vio al comandante. Ya debería haber salido hace rato. Ya lo votaron del Fénix. Seguro que ya no le importa. Comandante. Bueno, y el orgullo y la vergüenza, tanto que decíamos que no la tenía, parece que sí la tiene. Ahí viene. Se va a caer de espalda cuando vea el comandante. Comandante. Tenemos que hablar. ¿De qué están hablando? No lo sé, pero me gustaría saberlo. Para mí que esos dos están en lo mismo. ¿En lo mismo de qué? ¿A qué te refieres? Es que son cómplices, pues. No puedo hablar sobre mi trabajo. ¿Está relacionado con la muerte de Marita Romero? No. Aunque en un momento los casos parecían entrelazarse. No. Y por eso las chicas sospechaban de mí. Parecían o lo estaban. No le puedo dar detalles, comandante. ¿Qué diablos hacen estas aquí? Ahorita la pongo a su lugar. No, por favor. No se puede hacer escándalos en este lugar. ¿Y este sitio? ¿Tiene que ver algo con su trabajo de encubierto? ¿Y eso de stripper también? Le digo que no le puedo dar detalles. Si quiere hablar, vamos a otro lugar. Pensé que estaba viniendo para acá. Deberíamos seguirnos. Estoy muy sospechosa, Úrsula. Para mí que son cómplices. Por favor, Lina, ya basta. El comandante es indachable. Además, cómplices en qué. No sé, pero hay que seguir. No. ¿No te parece demasiado sospechoso que el comandante venga a un lugar como este a entrevistarse con José? Justo el día que lo votó el Fénix. Ya no soporto más. Te juro que no puedo ni dormir por la angustia. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Es Raúl. Anda rondando la casa. Estoy segura que quiere quitarme a mi hijo. No, Lina, cálmate. De repente los nervios te hacen pensar esas cosas. Yo no creo que Raúl haga algo así. No digo que quiera quitarmelo físicamente. Pero lo quiere poner en mi contra. Quiere ganárselo a punta de regalo. Adelancito no es ningún tonto. Él no se va a dejar comprar por esos regalos. Además, tú eres una buena mamá. No lo soy. Ando tan preocupada por mi trabajo, por mi carrera, que he olvidado mi familia. Eso no es cierto. Trabajas un montón, pero nunca has descuidado a tu hijo. No le puedo dar todo lo que yo quisiera. En cambio, Raúl lo llena de regalos todos los días. No tiene punto de comparación los regalos que le da Raúl con todo lo que tú le has dado. Todo es el cariño, el amor, el respeto, la educación. Raúl también le da lo mismo y más. No sé. Soy una mala mamá. No, no. No digas eso. Es que es la verdad. Yo tengo la culpa de todo. No tienes que ser fuerte. No te puedes derrumbar ahora. Ya no puedo más. Ya no tengo fuerzas. Durante años he luchado para hacer las cosas bien. Para que mi matrimonio se mantenga a flote. Escúchame, Diana. Tengo miedo. Escúchame. Puedes contar conmigo para lo que quieres. Y no tengas miedo. Disculpa. Hola. Irina, me parece que escucho su voz. No, no está. Perdón. ¿Aló? ¿Cómo así? No, no, no. Yo estoy yendo para allá. ¿Qué pasó? ¿Algo malo? Atropellaron a Rafael. ¿Qué? Pero, ¿está bien? No, no sé. No sé. Pero, ¿no han atropellado o intentaron matarlo? Cuando tenga más información, yo la llamo. ¿Sí? Ahora me tengo que ir. Eso es precisamente lo que más me desconcierta. ¿Es cierto que le plantaron droga en su casa? Así es. Tú me asiento, por favor. Gracias. ¿La chica del cuadrón? No creo que Diana o Ursula hicieran algo así. ¿Me está diciendo entonces que fueron reina de Urpi? Tampoco. No lo sé, comandante. Si pagaba otra, me la tenía jurada por la muerte de su primo. Pero de ella plantarme droga... No lo creo. Bueno, tendremos que mantenerlas al tanto, pero sin darles mayores explicaciones. Le diremos que se trata de otro caso y que ellas están interfiriendo. Lo he pensado, comandante, pero creo que es mejor no decirles nada. Contarles una verdad a medias. Lo único que haría es incrementar su curiosidad. Sí. Y sus ganas de saber, de indagar, de hacer preguntas, y yo tendría que botarlas del escuadrón. Es mejor esperar a ver qué pasa. Si no dice nada y se queda en el Fénix, va a tener a mucha gente molestándolo. Sea lo que me atendría, comandante. ¿El comandante fue al bar negro y ver yo de José? Seguro que lo agarró patadas ahí mismo. No, en vez de indignarse se puso a conversar con él. O sea, se fueron juntos. No, tiene que haber alguna explicación, Rina. La única explicación que se me ocurre es que andan metidos en lo mismo. ¿Tú crees que el comandante se metía en algo turbio? No, el comandante es muy recto para eso. ¿Entonces? No sé, seguramente fue a cerciorarse de que trabajaba como stripper, ¿no? Y como le gustó tanto el show, se fue con él. No, pues, estoy segura que fue por otra cosa. ¿Y si fue para pedirle que vuelva al Fénix? No, imposible. ¿No te parece que eso sería más sospechoso aún? Bueno, todos tendremos que averiguar, pues... ¿No se has olvidado que no podemos seguir investigando? Nos pueden votar del Fénix. Diana, no te pases. No nos pueden prohibir preocuparnos por el tema. Bueno, pero igual no podemos hacer nada más. ¿Sí? Podemos preguntarle a Rafael si sabe algo. Preguntar no es investigar. A Rafael lo han atropellado. ¿Qué? Rafael, ¿no quieres que te llegue al hospital? No, no es necesario. Estoy bien, pero de milagro. ¿Qué fue? ¿Estás seguro que no ha sido un accidente? No, el auto vino directamente hacia mí. Su intención era clarísima. Te salvaste. Estabas con suerte. ¿Me pudiste tomar la placa? No, estaba oscuro y las luces me cegaron. Lo que sí me di cuenta es que era un sedán azul de lunas polarizadas. Creo que era el mismo que intentó matar a Marita. Esa gente, quien quiera que sea, no está jugando, Rafael. Es casi seguro que sea el mismo auto. Bueno, si es así, tenemos que ubicarlo pronto. Claro que sí. Que lo que pudo haber descubierto. A mí también me gustaría saberlo. No solamente cagó con la vida de Marita. Parece que quien se mete en ese caso puede correr la misma suerte. ¿Drogas, posiblemente? Eso parecía por lo del asesinato de Chicho. Pero a lo mejor los casos no están relacionados. Bueno, está lo de Chicho. La propia muerte de Marita con PKD. A Marita la mataron con una sobredosis de PKD. Así como la podrían haber matado de un navajazo. Si eso hubiera sido el caso, no estaríamos investigando a las fábricas de cuchillos. El arma no es el móvil, Willy. Tienes razón. Tenemos que empezar de cero. Algo tenemos. Pero vamos a tener que replantear nuestras investigaciones. Y encontrar otras hipótesis, además de la del suicidio y el tema de José. Hay que volver a empezar, ya te dije. Tenemos pistas nuevas. El auto que me atropelló, la clave en el libro de Marita. Bueno, está bien, pero por hoy es suficiente. Vamos a descansar. Andando. Vamos, Rafael. Ya. Sí, pero te dejo. Tengo que atender la barra. Hola, buenas noches. Hola. Un disco sour, por favor. Ok. ¿Nunca te había visto por acá? Nunca había venido por acá. Es que recién regresó al país después de estar varios años en el extranjero. Pero bueno, pues todos vuelven a la tierra en que nacieron. Al embrujo incomparable de su sol. Ay, cómo me hacía llorar ese vals. Se extraña mucho cuando uno está afuera, ¿no? ¿Por dónde estuviste? En España, ocho años. Ay, gracias por tutearme, ¿ah? No me hace sentir tan vieja. ¿A qué pasa? Ay, creo que esta es una de las cosas que más extrañaba. Entonces has llegado al lugar correcto porque este es de lo mejorcito que hay por acá. Si no el mejor, disculpa la modestia. A ver. Ay, está buenísimo. Me parece que tiene un poco de... Secreto de la casa es lo que tiene. Y esta casa... ¿Es tuya, entonces? Sí, es mía. Bueno, y del banco, ¿no? Porque estoy ahí pagando unas partes todavía. Pero para ahí se va. ¿De verdad? ¿Tan joven ya propietario? No tan joven, ¿ah? Porque así como me ves, tengo ochenta y seis años. Cuatro cirugías con cirujano plástico. Mira, acá se ve la jalada de la papada para acá atrás. Impresionante, ¿ah? Recomiéndamelo. ¿A ti? ¿Para qué? Si estás guapísima. Tú no necesitas. Ay, gracias. Me imagino que le dirás lo mismo a todas las chicas que se sientan en tu barra. No, no todas. A las guapas, no. Ay, Diana podrá decir lo que quiera, pero yo voy a seguir investigando. No puedes hacer eso. Si la pura se entera, nos puede botar a las cuatro. ¿Cómo se enteraría? ¿Qué piensas decirle con el chisme? Yo no pienso hacerle nada porque simplemente tú no vas a hacer nada. Voy a hacerlo y tú no vas a decir nada porque vas a ayudarme. Estás loca, no pienso hacerlo. Olvídate. Si nos movemos con cuidado, nadie se tiene por qué enterar. Ya te dije que no, Rina. Qué terca eres. Ay, ni siquiera has escuchado mi idea. ¿Cómo sabes que no te gusta? No quiero escucharla. Urpi, escúchame. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando el comandante nos llame a su oficina, vamos a hacernos las locas. Nadie sabe nada, nadie escuchó nada, nadie vio nada. Hola. Pasa. Hola. ¿Te enteraste? No, ¿de qué? Intentaron atrapeñar a Rafael. ¿Qué? No, no sabía. ¿Qué pasó? Bueno, se salvó por un pelo, pero parece que la amenaza no es ninguna broma. Y tú sabes que pudiste haber sido tú también, ¿no? Son los riegos de la chamba. ¿A qué has venido entonces? ¿Tú crees que el espuro puede estar involucrado? ¿El comandante? Rina y yo lo vimos conversando con José en el bar negro. Hasta se fueron juntos. ¿Tú crees que él tenga algo que ver? No, bueno, no se me había cruzado por la cabeza en realidad. Ya sé que son disparates, pero ya no sé ni qué pensar. No solamente vine para eso. ¿Hay más? ¿Tú? ¿Y yo qué tengo que ver ahora? ¿Soy sospechoso o qué? No, pero quiero saber por qué me evitas. Yo no te evito. ¿Y entonces por qué retrocedes? ¿Qué pasa vosotros? Ya te dije que no. ¿Quieres que te acuse con el comandante? No te engañes. Tú serías incapaz de hacer una cosa así. Por supuesto que lo haría. No pienso arriesgar mi carrera por tu culpa. Escúchame. Si resolvemos el caso, seríamos las heroínas del escuadrón. No sueñes, soy heroín. Estoy soñando. Hasta podrían hacer unas esculturas de nosotras en la entrada del escuadrón. Imagínate esto, ¿ah? Urpi Ríos y Reina Cipagauta. ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, pero mejor porque no pones esa escultura fuera de tu casa, cosa que tu mamá llega y se emociona al verla. Ay, cállate, sonza. No sabes las ganas que tengo de verla. Ay, ya me imagino. Debes estar como loquita esperándola. Necesito que me hagas un favor. ¿Sabes qué? Es que no tengo soles y tengo este billetito de 50 euros que necesito cambiar. ¿Puede ser? Ay, y con plata. Eres la mujer perfecta, ¿eh? Ahora, voy a ver si tengo cambio, ¿eh? Gracias. Y de paso, este, cóbrate el piscozago el que te has tomado, así la próxima vez. ¿La próxima vez yo invito, pues? Ya, pero cerrado. La próxima vez yo invito. Claro que sí. ¿Qué se siente volver a ver a tu hija después de tanto tiempo? ¿Cómo está? Ay, todavía no la he encontrado, pero me muero de ganas de verla. Ay, porque me he enterado, parece que la niña se ha vuelto medio forajida. ¿Dónde es el auto? Se lo robaron. Años con el auto durmiendo afuera y nunca le había pasado nada. Ese ladrón debe ser de otro acuado, de otro barrio. Alguien de este barrio necesitaba dinero. Un desempleado, por ejemplo. ¿Mapá? ¿Y tú lo dices? Oye, no le eches la culpa. Has podido ser tú o uno de tu familia. Oye, mocoso, yo soy policía, no, rater. ¿Estamos claros, no? Claro, ¿no? Mi papá le buscó su ladrón. Bueno, yo no dije que lo fuera. Ya, por favor, déjenme discutir. Y tú también, Adrián, ya. Ya. Vamos a tomarlo en taxi. Mamá, ¿y el auto? Esto lo vemos después. Caminando. Mamá, papá. ¿Perdinante, metiche y infantil? ¿Y infantil por qué? ¿Qué cosa? ¿Cuántas veces te dije que no duerme el carro en la calle? Ya, está bien. Tranquila, tranquila. Sí, no te preocupes. Andas tú a trabajar nomás. Yo pongo la denuncia en la comisaría. Ya. Cualquier cosa te aviso. Sí, tranquila, tranquila. Ya. Ya va a aparecer, vas a ver. Chao. Este coche. ¿Y cómo lo ve? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? A veces el equipito. No, 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 no. ¿Se puede saber cuáles las gracias? Retínense. Sí, me va bien. Sí, me va bien. Mucho gusto. ¿La puedo ayudar en algún? Depende. ¿Quién es usted? Mucho gusto. Porque Nicolás para servirla. Soy amigo y vecino de este domicilio. Distribuidor alimenticio de aves de corral. Poeta, director, honorario del club de fans de la policía motorizada. Femenina y sobre todo, un humilde servidor para la mujer tan hermosa como usted. Dicho con todo debido respeto y así, de corazón. Bueno, yo soy Ramona y no tengo otro título que el de madre de Rina Sipagauta. Ah, usted es la mamá de su hija, claro. De Rina. Mejor, bueno, le esperábamos la otra semana, mejor dicho. Rina la estaba esperando, pero todos nosotros la esperábamos también. Hola. Ay, me alegra mucho que mi hija tenga amigos tan simpáticos. Es imposible no ser amigo de su hija, de verdad. ¿Tu hija? No, la mía no, la tuya. No, ¡tu hija! ¡Que me tutees! Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, su hija es lindísima. Es una mujer de bandera, si me permite la expresión, ¿no? Bueno, qué madre no se va a sentir contenta de escuchar tantos elogios para su hija. ¿No abre? Seguro que ya se fueron a la chamba, pero en la tarde vuelve. Ay, qué pena. Ayer vine, pero tampoco la encontré. Pero llámela en su celular. Creo que sería más bonito darles una sorpresa. ¿No le parece? Sorpresita, sorpresón que se va a llevar. Se va a poner muy feliz, de verdad. Y la mayor Sonia cuando vio la foto, no tiene ni idea de la cara que impuso de la vergüenza ajena. No, lo mejor fue que casi todo el escuadrón se ganó con la foto. Bueno, al menos más de la mitad. Y de hecho, había un montón que no podían creer que fuera él. Esa es una maldad. No, bien merecido se lo tiene. ¿Quién lo manda a hacer ese galancete de película, por favor? Ahora quiero ver las reyes. Buenos días, mayor. El comandante quiere hablar con ustedes. Bueno, fregamos. Las he llamado para informarles que el técnico José Santana ha sido repuesto en sus funciones en el Cuadrón Fénix. No crean que son las primeras que enterarse porque tengan alguna clase de privilegio. No es así. La razón es que les está prohibido hacer cualquier comentario acerca de las actividades del técnico Santana fuera del Fénix. Y eso es una orden. ¿Está claro? Permiso para hablar, comandante. ¿Diga? No entiendo. Usted dijo ayer que... Nadie le ha pedido que entienda a Sipagauta. Si no, que obedezca. ¿Podría explicarnos por qué protege a Santana? Creo que mínimo nos merecemos una explicación, por favor. A mí tampoco me gusta lo que está pasando, Ortega. Pero las órdenes se acatan y no hay nada más que decir. El resto lo sabrán en su momento. Sí, señor. Pueden retirarse. Salga del auto, está detenido. Obedezca, soy policía. Si te mueves, te mato. Sorpresa. ¿Mamá? Mamá. Soy un agente encubierto. ¿Agento encubierto? Estoy investigando un caso importante. Si me descubren, me matan. ¿Cómo es que ya no me estás mintiendo? Pregúntale, comandante. Por si prefieres, te doy el nombre de general a cargo del operativo. Pero mientras menos haga mejor. Vas a tener que confiar en mí. Arranca. Pórtate bonito. Porque se me da la cuenta, ¿entiendes? ¡Arranca! ¿A dónde vamos? Yo te indico el camino. ¡Arranca! ¡Arranca!